hola hoy te traigo una receta de fiesta porque me estáis pidiendo recetas de navidad y he decidido elegir una de mis recetas de mi libro cocina para triunfar se trata de un fricando de ternera si tenéis algún amigo o algún familiar cocinillas pensar que este es un libro que les va a encantar así que abajo en la descripción os dejo un enlace para el que lo quiera comprar a través de correo pero es un libro que se vende en todas las librerías de españa empezamos ya con el fricando de ternera con champiñones vamos con los ingredientes para preparar este fricando con champiñones usaré filetes de ternera estos son filetes de ternera para freír usaré también champiñones cebolla zanahoria ajo y perejil y voy a preparar una picada con una rebanadita de pan unas almendras tostadas pero podría sustituir el pan por unas galletas maría usaré también aceite de oliva sal y pimienta un poco de harina y una copita de coñac todas las cantidades te las dejo indicadas tanto abajo en la descripción como al final del vídeo en una sartén al fuego se coloca una buena cantidad de aceite de oliva para freír los filetes se pone la harina en un plato y se van rebozando todos los filetes sin necesidad de echarle sal hay que freír los filetes a fuego vivo para que no se nos sequen demasiado el hecho de no añadirle sal también es para eso para que no se seque la carne y cuando ya se han frito de los dos lados se retiran ya un plato y se siguen friendo el resto de los filetes si ves que le falta aceite se añade un poquito más una vez tenemos todos los filetes fritos en el mismo aceite se rehoga la cebolla prepararé una picada de ajo y perejil y también voy a picar el perejil bien lavadito y una vez picadito el ajo del perejil se reserva ahora voy a preparar la picada con el pan y un puñadito de almendras si quieres también puedes usar galletas maría y ahora ya tengo la picada lista para echar a la cazuela tenemos que dejar que la cebolla se ponga transparente y ya se le añade la zanahoria se incorporan también los filetes que hemos frito antes y el aceite y el jugo que dejen en el plato también se les añade se riegan con el coñac y se cubren con agua o con caldo en este momento ya se pueden sazonar con sal y también con pimienta negra molida y en cuanto veas que empieza a hervir se baja el fuego y se deja a fuego bajito y tapado durante al menos una hora voy a preparar los champiñones algunos son más pequeños así que cortaré los más grandes en tres partes y estos que son más pequeños los voy a dejar enteros en esta sartén voy a cocinar los champiñones un poquito de aceite de oliva y cuando el aceite esté caliente se añaden los champiñones y se remueven de vez en cuando en cuanto los champiñones empiezan a tomar color se les añade el ajo del perejil un par de vueltas y ya se retiran a un plato si haces los champiñones así como te digo verás que no se te cuecen porque se saltean y se doran luego se acaban de cocinar dentro de la cazuela han pasado 50 minutos como ves ya tenemos una salsa bastante espesa pero ahora es el momento de espesarla un poquito más con la picada de pan y almendra no es necesario usarla toda la que nos sobre se puede usar en otra preparación le añado ahora también los champiñones y dejamos que se acabe de cocinar durante 5 minutitos más pasados 5 minutos fíjate que salsa más espesa y que textura más preciosa así que ahora lo retiramos ya del fuego y ahora servimos una ración cada ración vendría a ser dos o tres filetitos porque como ves son muy finos lo mejor de esta receta es que la puedes dejar hecha el día de antes y está mucho más rica y siempre bien regadito con la salsa y si quieres puedes espolvorearle un poquito de perejil encima y ya ves que plato más rico ya ves que fácil es hacer frikando es una carne guisada que está buenísima y como ves se prepara en un momentito como te he dicho al principio esta receta la puedes encontrar en mi libro cocina para triunfar además encontrarás postres, entrantes, primeros un montón de recetas de carnes y de pescados y espero que te gusten yo lo he escrito con muchísima ilusión y con muchísimo esfuerzo así que no dudes en comprarlo si es que te gustan mis recetas abajo en la descripción te dejo el enlace para que puedas comprarlo si quieres online pero te recuerdo en todas las librerías de España lo puedes comprar físicamente si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle al like suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita y si haces esta o cualquiera de mis recetas foto en instagram y etiquétame arroba a las recetas fáciles nos vemos en el próximo vídeo gracias